Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya estamos aquí de nueva cuenta en su programa Estado de los Estados con Jorge González Durán, que está muy atareado escribiendo. ¿Me estabas escribiendo una carta de amor? No, una... ¿Qué le estaba escribiendo? Pues aquí dice que, a diferencia de Macondo, ¿qué dice? ¿Nuestra estupidez? Nuestras ciudades. Ah, nuestras ciudades. Bueno, deja, me pongo los lentes antes de... ¿Cómo estás, Jorge? Estoy muy bien, súper bien. Fíjate que te veo contento. ¿Tienes novia? Tengo novias. No, una novia no. Tengo una novia, una sola novia, que es la vida. De esa sí estoy profundamente enamorado. He construido un amor, espero que por muchísimos años. Que dure muchos años, incondicional, marcado por la lealtad. Oye, si ya te duró muchos años, tampoco seas tan exigente. No, yo sí. Porque yo te veo esas arrugas y ya te duró. Sí, ¿tú crees? Sí, ¿cómo no? Cuando yo te conocí, eras tan flaco. Pues sí. Por ahí voy, por ahí voy, estoy bajando. No de categoría. Y de la panza a las rodillas. Ay, Jorge González. Es de la felicidad. Eras flaco. Caminabas mucho. Todavía sigo caminando. Te gustaban otras cosas. Me siguen gustando las mismas cosas. No, no. ¿No? Ya vi que no. Ya te conocí dos o tres sin guaraches. Ah, fíjate. Antes por lo menos calzaban guarache. Fíjate, Julio. Es que es la moda, ¿verdad? Es la moda, sí. Sí. Andar descalzo es la moda. O andar a raíz, como decían antes. ¿Cuál es la moda? Es que no son exigentes, además. No, ¿verdad? No. Ya no hay piden para calzados finos, ¿verdad? No, claro. Pero ya no hay de otros. Ya no hay de otros. Ya no hay taconazo popis. Ya no hay tres hermanos. Ya no hay, bueno, ni Canadá, ni Flexi. Tres hermanos todavía existen. Y Flexi también todavía existen. ¿Sí? Sí. ¿Todavía? Sí, Canadá, ya no. Creo que ya no. Había unos que eran de puro plástico. No, pero Flexi son las personas ya de la tercera edad, porque son zapatos cómodos. No, unos pueden seguir calzando zapatos para amansar. Así es. Esos que hay que ponerles algodones con alcohol y eso para que aflojen. Sí, para que aflojen. ¿Tú te llegas a poner de esos? ¿Así son los flexi? ¿Así son los flexi? Sí, son contradictorios porque se dicen flexi y no son todo lo contrario. ¿Son duros? Sí, son duros. Había unos que eran de puro plástico, hombre. De puro plástico. Sí, sí, sí. Que los usaban mucho y decían que eran excelentes porque podías llegar el patio y todo, mojarte los pies y nunca se echaban a perder porque era puro plástico, vinil, eran de vinil. Sí, los iba a conocer. Estaban en Santa Julia, la fábrica y de repente desapareció. Pero, no sé si sea otra marca, pero ya en los pueblos de aquí de la península todavía se venden de esos calzados de plástico. De puro plástico. Sí, los leticul son de plástico. Sí, sí, sí. ¿Tú de cuál? No te voy a decir de qué número que alzas. Es marcado. O sea, ahora ya iba la pregunta. No, no. No. La intención, ¿verdad? Sí, no, no. ¿Esa se tenía intencionalidad? No, yo, no, no. La verdad es que no porque... Y te voy a decir la razón. No porque no se me hubiese... Ocurrido. Ocurrido. Este, con lo malosa que soy, hacértela. Si no, porque Jorge González es capaz de darme un patadón en las espinillas. Que para disfrazarlo sí que me iba a costar trabajo, ¿eh? ¿Cómo te atreves? Me dice después. Y bueno, no sabes. Entonces, ¿qué? ¿Qué marca usas? ¿Qué marca usas? No da pa'l gasto, digo. No, no da pa'l gasto. No, no da pa'l gasto, ni pa'l gasto da. Pues un encanto aquí es poder andar descalzo. ¿Te gustan las alpargatas? No las conozco. Sí, donde nada más metes el dedo gordo. Ah, estas, sí. Sandalias. Sandalias, sí, sí, sí. Las alpargatas son más como de piel, ¿no? Son, no, bueno, son como los zapatos de gala allá en los... En los pueblos, ¿no? Se hacen para bailar jarán. Se hacen con cuero, muy bonito, ¿no? Hacen un chirrido, ¿no? Chillan. Las elegantes. Las elegantes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo chillen? ¿Cómo le hacen? Pues tienen un chirrido. A ver, haz la imitación con la voz. No, no me sale. ¿Por qué no? Es como un crujir. Mira, como un crujir de puertos cada vez que pisan. Si lo hacen los pies, ¿por qué no lo va a hacer? Si ya ves que cuando escribes lo haces con los pies. Bueno, sí, a veces. Bueno, pues también puedes chirriar. Es como cuando el chirriar es una puerta, pero cuando van pisando, digo, bailando. ¿Como lo que dio origen al campehuache? ¿Que hacían guach, 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 los soldados? Algo así, exactamente. ¿Sí? ¿Por ahí va? Sí. Por ahí va. ¿O me estás dando cuenta? Sí, las alpargatas las trajeron los españoles. Eran las... En España están, hay alpargaterías muy famosas, llaman alpargatas. Y las trajeron aquí, son esos zapatos para el campo. Sí. Sí. Las alpargaterías son en España lo que las sombrerías a Tardán, por ejemplo. A Tardán, sí. A Tardán, la casa Tardán, sí. Muy famosa. Claro. De Sonora, Yucatán, se usan sombreros Tardán. Que ya no se usan, ¿verdad? Sí, se usan. Yo sí los uso, yo tengo de Tardán. Tú sí tienes. De los de antes y de los de ahora, ¿verdad? Así es. Y a ti te ha gustado coleccionar sombreros, calcetines. Ah, que no uso calcetines. Pues no los usas, pero yo en una ocasión que andaba husmeando tu casa, tenías como mil pares de calcetines. Sí, más o menos. Ya menos, porque ya las regalo a mis sobrinos y parientes. ¿Te imaginas mil pares de calcetines? Sí, y luego anda criticando a la señora esta de Perú que tenía 400 pares de zapatos. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? No, a la de Filipinas. A la de Filipinas, sí. Imelda Marcos. Y este tiene de camisas lo que no te imaginas. Imelda Marcos, famosísima. Libros, botellas de vino, que algunas yo creo que ya caducaron, pero pues ahí le adornan la biblioteca. Discos, te di un tiempo. Sí, tengo tíxicos. Pero le da, ¿sabes por qué le da, Jorge? Por coleccionar, por mentiroso, por envidioso, por las dos cosas. Mira, cuando el sin teclas, el sin teclas tenía, es un señor que no tenía dientes, era un fotógrafo. Entonces, como no tenía dientes, pues le decían el sin teclas. Sí, radical. ¿Y no se quejaba de bullying? Que trabajaba para la Croc. Y tenía una pared llena de cassettes. Cassettes, ¿verdad? Porque eran entonces cassettes. Entonces, a Jorge le entró la envidia. Y empezó a comprar cassettes y después DVDs. Y bueno, pues ya para que te platico si tú sabes lo que tiene. Y así se ha ido. Lo de los calcetines, no sé. Sí, Jorge, yo tenía toda una pared, a lo ancho, de arriba para abajo, y de todo lo ancho, lleno de cassettes. Y te digo que igualita que la del sin teclas. ¿Usas calzones? Sí. Porque eso sí, cual día que estuve usmeando en tu casa, no vi. Ahorita que me estoy acordando. Sí, cómo no, sí. Pero bueno, yo creo que hay cosas más interesantes que a usted le importan más que los calzones de Jorge González Dura. O sí le importan mucho. A lo mejor tienes enemigos que sí les interesaría saber, sobre todo, cómo los dejas cuando te los quitas. Es una cosa de, no tendrían que ser necesariamente enemigos, gente curiosa, ¿no? O sea, enemigos no quiero tener, tú tampoco. Yo sí. ¿Sí? Bueno, yo creo que ellos, ellos se sienten mis enemigos, yo no tengo. Claro. Yo no. O sea, tener enemigos es creo que la única facultad que nos es otorgada. A tus padres no los escoges. No facultad, es la única decisión que tomamos nosotros. A tus papás no los escoges. A tus hijos, pues tampoco, porque escoges a la pareja, pero finalmente al hijo tampoco. Y eso de que tú seleccionas a la pareja habrá que ver, porque luego te meten cachirul y te tienes que casar. Luego te enamoran a mentiras. O sea, eso de que fuiste tú el que decidió, quién sabe. A veces las necesidades económicas es un factor para que tomes una cosa, una decisión de estas. Pero tú sí decides a quién quieres de enemigo, a quién le das, le otorgas el nivel de convertirlo en tu enemigo. Claro. ¿No? Sí. Sí, efectivamente, así es. Sí, pero es el único que realmente uno selecciona. Así, concienzudamente. Este es mi enemigo. Porque, pues los demás, creo que no. Y en razón de estas cuestiones de amistades, enemistades, hay cosas que, situaciones, acciones, reacciones, que me han llamado mucho la atención como para que hagamos un corte de la campaña, sobre todo a gobernador, de cómo es el arranque de las de los diputados y cómo van las de los presidentes municipales. ¿Qué les parece? Muy bien, buen tema. ¿Verdad? Sí. Porque me llama mucho la atención este cambio del que tú ya escribiste, que es en efecto muy notorio. Hay austeridad en la campaña de la alianza PRI-PANAL-VERDE. Algunos tenían su interpretación y, claro, quieren tejer historias en torno a, no es que, si no está la campaña como se ha visto en otras ocasiones, quiere decir que no hay los apoyos. Eso no es cierto. Me parece que por primera vez nos están enviando una serie de acciones que hablan más que las palabras, ¿no? Sí, recordemos que pues tienen que cumplir de manera muy precisa y muy estricta con las nuevas disposiciones legales que norman la cuestión del gasto. Ya vimos cómo en Zacatecas a David Monreal lo bajaron por el INE de la candidatura al gobierno de Zacatecas porque no cumplió en tiempo con el reporte de sus gastos de pre-campaña. Entonces, los partidos políticos, los candidatos tienen que cuidarse en extremo de esa y otras disposiciones. Recordemos que también hace poco, en los días previos al arranque de campaña, se redujo aún más el tope de campaña para los candidatos a gobernar a poco más de cuatro millones de pesos. Cuando en la elección de gobernador anterior, cuando fue electo Roberto Borges, el tope de campaña era como de 10, entre 10 y 12 millones de pesos, ¿no? A una tercera parte. Sí, a una tercera parte. Así es. Entonces, pues todo ello obedece a esta austeridad que también estamos viendo. Bueno, me parecería entonces que es doble el cambio. Uno, el manejo irrestricto a la ley que no lo han tenido. O sea, más vale pedir perdón que pedir permiso. Ya después, cuando me acuses de los gastos de campaña y de que me pasé, pues yo ya estoy sentado en la silla del poder y pues, ni modo, Juan, te llamas. Entonces, si están manifestando desde antes respeto total a una ley, pues es de aplaudirse. Sí. Porque no es una característica, y mucho menos del verde, ¿eh? Y mucho menos del verde. Ya no digamos del PRI del verde. Pero la otra, si he desempeñado cargos públicos de tanta importancia como son los que ha desempeñado su candidato, Mauricio Góngor, y no me conoces, pues qué mal estoy. Qué mal estoy, porque si no pude yo transmitirle a los de solidaridad quién soy, cómo me comporto, qué es lo que he hecho, si a través de las diferentes asignaciones presupuestales en el Estado no me conocen, no pude avanzar con las cuentas del gobierno, pues qué mal estoy. Entonces, primero confía en que su trayectoria le permite que lo conozcan. Y segundo, que lo conozcan sin dispendio. O sea, no va a haber dispendio. ¿Por qué así es su personalidad? Lo estoy manejando sin dispendio. Y luego me ha llamado la atención que los partidos de oposición tal parece que no tuvieran otro esquema, incluso que se acerca más a las ciudadanías y de criticar se trata, que por ejemplo el de la deuda. Mauricio no es un hombre rico. No lo es, o sea, ya hemos estado en su casa, ¿no? Sigue viviendo en las niñas conciencias. Tiene, tenían o tienen, no lo sé, porque ahora la ley seguramente se los va a impedir. Dos o tres negocios familiares. Pero, pues de los que ponemos todos, ¿no? O sea, una tienda de regalos. Una tienda de regalos de dulcería, ¿no? Así es. O sea, cosas que requieren mucho trabajo y poca inversión. Y que van creciendo conforme tu trabajo los va llevando a escenarios mejores. Pero insisten, insisten. Y yo les pediría, y lo escribí hace unos días en el Por Esto, que hiciéramos un recuento. ¿Qué era más preocupante para Martínez Ross cuando llega al gobierno? Yo creo que crear, pues, la constitución del Estado, la estructura jurídica, la estructura política. Este, pues, hablar con, decirles, oigan, ya tenemos, ya somos autónomos. ¿Cuál era la tarea principal de Martínez Ross, Jorge? Pues crear la infraestructura jurídica del nuevo Estado, porque carecíamos de las leyes fundamentales, ¿no? De un código civil, un código penal, este, de las instituciones. Fue crear las instituciones del Estado. Se creó el Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría General del Estado. Y todas las instituciones. Así es, la ley orgánica municipal, la ley que rige al gobierno del Estado, en fin. ¿Quién era el presidente? Todas esas instituciones, así es. ¿Quién era el presidente? ¿De la República? Sí, claro. Ah, el presidente de la República cuando se crea Quintana Roo en el 74, fue Luis Echeverría Álvarez, y luego, pues, ya sabemos, le sirvió López Portillo. Es decir, Martínez Ross trabajó con Echeverría sus dos primeros años y los otros cuatro con López Portillo. Bueno, nos damos cuenta, entonces, que tenía un apoyo federal importante. Primero, porque Echeverría, bueno, pues, era prácticamente el responsable del nuevo bebé. Y vendía muy seguido al Estado, igual que López Portillo, ¿eh? Y López Portillo, pues, conocedor de las bellezas naturales del lugar, lo convirtió también en un centro de atracción y de reuniones internacionales de primer nivel. Sí, pero cada año se llegaban de visita cuatro o cinco presidentes de distintos países y venía el presidente a recibirlos. ¿El impulso más fuerte fue con López Portillo? A nivel internacional, sí, pues, se realizó la reunión Norte-Sur. ¿Vino Castro? Fidel Castro en dos ocasiones. ¿Y vinieron los del G-20? Margaret Thatcher, sí, venían los presidentes de Centroamérica, Sudamérica. Ronald Rígan, ¿no?, cuando era presidente de Centroamérica. Ronald Rígan, sí, como yo. A esta reunión del G-20, el grupo de los G-26. Sí, así es. Bueno, entonces, pues, Martínez Rós tenía todo el apoyo de la federación para lo que fuera necesario para todos los gastos que tenían que realizarse. Le sigue Pedro Joaquín, que ya una vez encarrilado el ratón para hacer de esto un polo de desarrollo turístico, pues, la federación le da lo que necesitara. Tristemente, no se le ocurrió decir que había que impedir en una ciudad que se estaba planeando y que tenía todas las oportunidades de ser diferente en su totalidad a las del resto del país, bueno, pues, la creación de polígonos que impidiesen asentamientos irregulares, que impidieran que se formaran zonas de pobreza extrema y que tomaran en consideración, pues, las necesidades de quienes llegaban a trabajar como albañiles, como meseros, como ayudantes en el hogar, como los de limpieza del propio ayuntamiento, como los policías, etcétera. La gente con salarios bajos que necesitaba un lugar donde vivir. Entonces, no se tuvo esa sensibilidad, aunque sí se tenía todo el dinero para hacerla. Bueno, pero la federación finalmente siguió apoyando. ¿Quién sigue? Miguel Borges. A Miguel Borges, pues, se le prende todo, ¿no? ¿Cuántos incendios? No, fue, enfrentó el mayor incendio, el mayor desastre ambiental en la historia de Quintana Roo en materia de incendios. 135 mil hectáreas, se dijo oficialmente. Imagínate tú. Y, bueno, ya empezaba un empuje de llegada de más y más y más personas al Estado. Sigue Mario Villanueva con un despertar ya imparable en el renglón no solamente de inversión, sino de migración. Y empieza el conteo del INEGI. Empiezan a decir, bueno, pues, ¿cuántos hay en Quintana Roo? Y dan una cifra infinitamente menor a la que ya realmente se tenía en ese momento. ¿Se le siguen dando? Sí, a eso quiero yo llegar. Y Mario Villanueva inicia algunos préstamos, pocos, porque recordarán ustedes que por entonces se creó el programa aquel de solidaridad, hecho para pavimentación, para obra pública, para todo. mal utilizado, sin que se reportara realmente cuánto ingresaba y cómo se gastaba. Dicho en corto por Mario Villanueva, pero pues ya es a toro pasado. Y me parece que de haberlo confesado, incluso se hubiese salvado de las acusaciones sobre narcotráfico que pesan sobre él. Resulta que aquel mismo encargado del programa era el que le solicitaba el 50% de devolución en efectivo. Ejemplo, una cifra, ¿no? 100 millones de pesos. Ah, pues tenía que devolverle al cuate que se los autorizaba 50 en maletita. Y bueno, pues de los 50 a 25 eran para Miguelito el huerfanito y de cada 100, 25 eran los que realmente se invertían en la obra pública. ¿Qué muchos de esos hay que decirlo sin defender a nadie ni a los, menos a los muertos? Muchos de estos que pedían ese dinero desde la federación eran allegados a Luis Donaldo Colosio. Eran sonorenses, eran, estaban en los grandes negocios, claro. Sí, bueno, pues Rojas y Hopkins. Así es, eso es. Pues para qué, para qué nos callamos, total. Ya estuvo, ¿no? Sí. Y este, no más estos siguen vivos, pero bueno, ya no están tan fuertes. Y pues sí están, pues mala tarde, ni modo, así es la historia. Y además así nos la narró uno de sus protagonistas, completita. Y no tenemos por qué dudar de ella porque, bueno, pues ahí se veía cuánto era lo que ingresaba y qué era lo que realmente se gastaba. Llega Hendrix. Con Hendrix ya hay un conteo muy estricto del INEGI para las participaciones federales. Pero también es cierto que llega ya por centenas los migrantes al Estado. Y bueno, ¿qué significa la llegada de todas estas personas a nuestra entidad? Sí, el crecimiento, el desarrollo indiscutiblemente, su fuerza de trabajo. Pero de inmediato vivienda, de inmediato servicios de salud, de inmediato escuelas, de inmediato todo aquello para lo cual la federación no te está dando dinero. Y solamente cuentas con los recursos propios, los recursos generados propios, tanto en el caso del Estado como sucede en los municipios que son los que dan la primera cara a todo este problema. Pues tienes que pedir prestado. Entonces se inicia aquella deuda tan criticada para Joaquín Hendrix, que hay quienes osadamente dicen no era nada comparada con la de hoy. Tampoco el número de habitantes y de gente que llegaba al Estado es la misma que llega hoy. Sí, sí. Llega Félix. Ah, no, la deuda imperdonable, impagable. Sí, y no se acuerdan del Vilma. Dos, pero tres, no solo Vilma, o sea, estuvo DIM. Antes hubo DIM, estuvo también, el mismo año de Vilma, un mes antes pegó otro huracán, que no me acuerdo cómo se llama, que también debasó la Riviera Maya. Bueno, yo tomo a Vilma como referencia por una razón. Hubo ruinas en la zona hotelera. Vino Vicente Fox y dijo que en diciembre Cancún iba a estar operando como si no hubiera pasado nada. Tristemente, unos días después, me encuentro tres o cuatro días después de esta declaración, me encuentro en el Val Moral a Rodolfo Elizondo. Y él estaba con unas personas desayunando, yo con otras, y hace 30 años que lo conozco. Le digo, ¿nos podemos tomar un café cuando termine? Sí, ¿cómo no? Nos sentamos ahí a tomar el café. Y le oye qué bien que el presidente nos rescata de que ni en diciembre, ni en febrero, ni cuando termine la época de verano, y si les va bien, a ver si el año que entra. Ya hablé con tu gobernador, que por cierto, ahí se va a ver las líneas aéreas, que es algo que me corresponde a mí, porque él tendría que estar trabajando con Josefina Vázquez Mota pidiéndole dinero para que le ayudara a reconstruir todas esas pequeñas zonas dañadas y a donde la gente no tiene nada y que anda haciendo de viaje. Y además, ese David Romero, que es un majadero, un periodista corrupto. ¿Es el David que conocemos? El David que conocemos, nuestro amigo, y lo está diciendo el Elizondo. Y ese presidente municipal, Alor, que es una rata, una rata inmunda, así que no va a haber nada. Ándale, si vas. Dije, pues ahora sí, ¿quién nos va a salvar? Bueno, pues sí, en efecto, lo primero que fue hacer Félix González Canto fue a decirles a las líneas aéreas que en breve podían ellos regresar con sus vuelos tal y como los tenían, fue a ver a las aseguradoras, pidió dinero prestado. En diciembre Cancún estaba operando, ¿sí o no? Así fue. Sí, así es. ¿Verdad? En diciembre Cancún estaba operando. No hubo ese desempleo tan temido, la gente no se quedó en la calle, hubo apoyos de todo tipo. ¿Con qué? ¿Con dinero prestado? Porque Fox fue enemigo de Quintana Roo y llega Calderón y nos zampa la influenza también con ese mismo periodo y nos convierte en un panteón de la noche a la mañana, de la noche a la mañana. Y luego dicen, queremos ver, dicen los diólogos, ¿a dónde están las obras? Oye, hay cientos de calles y de avenidas nuevas. De hace ocho años que ya tengo una permanencia aquí fija, pues tú mismo te vas dando cuenta de cómo va creciendo la ciudad. Entonces, yo no sé si un puente, porque no se ha construido como es el de la zona hotelera, quiere decir que no se ha hecho nada. Eso no es cierto. Pero además, ¿qué sucede con el Inegi? Dice que éramos, decía en ese tiempo que éramos 800 mil, cuando éramos un millón 300. Y el dinero que te manda la federación es en razón de 800, sin contar que ese mismo día ya llegaron 4 mil más. Sin contar que al año ya te llegaron 300 más. 300 mil, ¿eh? ¿Y qué? Y llega Roberto Borges, bueno, o mantengo un nivel. Para sostener, ¿por qué? Porque las calles necesitan de permanente, ¿cómo se llama? Mantenimiento. Todas las obras, en fin, todo lo que hay que hacer. La dotación de nuevos servicios, etcétera, etcétera. ¿O sigo pagando? Pues hay necesidades de renegociación. O sea, yo no estoy justificando. Estoy de acuerdo con que si recibieron 10 mil, tendrían que haber dado cuentas por 10 mil. O los diputados tampoco han tenido la fuerza y la sensibilidad para desglosarle a los ciudadanos los renglones que le importan. Entonces, de repente, yo encuentro en estos reclamos de la oposición una absurda manera de despertar iras cuando hay explicaciones de por medio. Que tal vez el Estado tampoco nos ha sabido dar a plenitud. A eso voy. Yo creo que la oposición, pues está en su papel, porque al final de cuentas, ser oposición, digo yo, es muy fácil. Porque puedes lanzar acusaciones sin pruebas, sin fundamentos. Porque estás en tu papel de motivar, de crear el escándalo, la confusión, la manipulación, etcétera. Pero también del otro lado, deben de tener las respuestas precisas, puntuales, como esto. Y sí la dan, pero creo que no la dan con la propiedad de manera convincente, la dan de manera tímida. Hay cierta timidez en... Porque no quieren enumerar, dar nombres como los acaba de dar Lilia. Sí, claro, porque no pueden enumerar lo de Elizondo, no pueden enumerar todos estos que se llevan su lana. Qué lástima, quiere decir que no tiene memoria. Y no pueden decir que la federación le ha dado un trato malo, negativo, injusto a Quintana Roo, desigual. Desde siempre, bueno, en alguna ocasión cuando la campaña de Carlos Salinas de Gortari, yo fui aquí en Cancún, en un centro deportivo, y uno de los reclamos que se le hizo fue que Quintana Roo recibía un trato desigual de la federación en materia fiscal, que era muchísimo lo que Quintana Roo aportaba solamente por concepto de IVA, y que a cambio le daban no un porcentaje de ese IVA que se generaba aquí, sino tomando en cuenta el número de habitantes, lo cual era una palacia, porque nunca se han contado, si no sabían ni siquiera hasta hace poco, y no sé si sepa cuántos cuartos el hotel tiene Cancún. Así es, hubo una polémica. ¿Verdad? No se sabía con exactitud, menos, si no han podido contar... Hemos subido esta semana 40 mil, 30 mil, bueno, es que se suman de acuerdo. No sé cómo van a contar por cientos de miles, ¿no? ¿Qué capacidad pueden tener para contar cuántos habitantes tienen Quintana Roo? Pero el hecho es ese, las demandas crecen y tienen que darle respuesta, aunque sea insuficiente, pero de manera efectiva, si no esto se volvería un caos social. Pero yo creo que además hay una incongruencia de dos, de la forma, de los números que manejan dos instituciones del Estado mexicano. Primero, le conté lo que hace el INEGI, que al día de hoy creo que considera unos millón y medio de habitantes. No, un millón doscientos. Un millón, fíjate. Somos más de millones. Solo Cancún tiene eso. Y el INE, y el padrón electoral vigente para esta elección del 5 de junio, considera a un millón cien mil electores. Imagínate. Y si tú lo consideras por tres, que por cada elector haya tres personas más, estamos hablando de tres millones de personas. Y nada más eso nos consideran un tercio. Bueno, entonces, ¿con qué recursos pretenden que esto pueda darle satisfactores a los que llegan? O se pueda combatir la pobreza, o se pueda hacer que, bueno, ¿con qué? ¿Con qué dinero? Si con dinero baila el perro. Bueno, ahora, esa es una parte, porque si bien, como dices, es un argumento de la oposición y están en su papel, pues podrá ser argumento de la oposición, pero no se vale que sea argumento de los hoteleros y de los más ricos inversionistas del Estado. Claro. Queremos ya nada de corrupción, no, fuera la corrupción, ya no queremos pagar más impuestos, ya no esto. A ver, a ver, a ver. Tan culpable es el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Detrás de todos los funcionarios corruptos hay un empresario corruptor, hay un comerciante que corrompe. Y eso de que no paguemos más impuestos, bueno, ¿qué pretenden? ¿Que porque paguen su predial anual se los dejen en el 20%? No, yo creo que tenemos empresarios en Tadarro, particularmente en Cancún y en la Ribera Maya, de los más corruptos del país. De los más corruptos, porque ellos siempre quieren cambiar los usos de suelo y las densidades en particular y preguntan con cuánto me cambias el uso de suelo. Y luego dicen no a la corrupción. Y luego dicen no es la autoridad la que va y les propone eso, ellos se lo proponen a la autoridad. Claro, porque la autoridad no es la que hace los planos, los hacen ellos. Sí, pero además, eso es por un lado. Y por otro, en su relación con sus proveedores también son de los más castigadores. Pasan tres, cuatro meses para pagar a un proveedor y además por afuera les cobran una comisión por pagarles. A 90 días, sí, es tremendo. Bueno, este señor que ya ha hecho sus monopolios, él solo se vende y les vende blancos y de todo a los hoteleros. Y ya les vende frutas, y ya les vende carne, y ya les vende embutidos, y ya les vende todo. Este que tiene las tiendas, Chapur. Sí. Oye, ha generado todo un monopolio. Tiene toda la cadena ya para él. Y ahora sale y yo quiero que alguien me diga si el señor ha sido un empresario responsable. Si alguna vez se ha preocupado por adquirir parte de un polígono, hacer pies de casa y dárselos a sus empleados, vendérselos. ¿Cómo obtuvieron los terrenos para construir sus hoteles? Entonces, los obtuvieron cuando Víctor Cera Pacheco era secretario de Reforma Agraria y Miguel Borges, gobernador. Entonces, ¿cómo lo compraron? ¿A cuánto compraron esos terrenos? ¿Quiénes son sus socios? Todo eso nos habla de una verdadera... de negocios turbios. Porque además eran terrenos para un proyecto que tenía Miguel Borges, importantísimo para no sobrepoblar Cancún, para poder de alguna manera desahogar toda esta situación que se estaba generando de nuevas colonias sin servicios, etc. Una colonia, una ciudad alterna. Ciudad de Nizucle. Y bueno, ¿qué pasó? Que de repente dijeron, mira nada más qué terrenazos trajo Miguel. No, hombre, ¿cómo se lo vamos a dar a la gente? No, 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 no. Y cuando regresaron, pues fíjate que ya se los vendieron. Y esos son los terrenitos del... La parecida, ¿vale? Exactamente, ¿verdad? Así es. Vámonos al corte y ahorita volvemos. Muy bien. Estado de los Estados. Vámonos al corte y ahorita volvemos. Quintana Roo vive. Y en esta esquina... Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Que qué. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Más por aquí. Más para la gente. Más para la gente. Gracias. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx Datos, hechos, nombres y apellidos. Son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Y me parece que esta presentación de las declaraciones patrimoniales del 3x3 con la que ya cumplieron algunos candidatos, también es un buen síntoma, ¿no cree? Yo creo que sí. Sí, con eso se termina la... Ahora, una situación que me provoca, pues sí me da risa, pero también me da un poco de malestar. Oigan, el cinismo de Julián Ricalde y de Gregorio Sánchez es ilimitado. Gregorio, hablando de esto... Ya habrá más corrupción y no sé qué asunto. Imagínate tú, con la dragona guardada o puesta en marcha... Yo no sé para qué tienen ahí a Gregorio Sánchez, ya que lo manden a lo que sea. Bueno, también, la gente tiene memoria, por favor. Eso es un... Pues no, fíjate que... La gente sí tiene memoria. Ahí está el ombligo verde, ¿no? Que afortunadamente un grupo de ciudadanos de Cancún lograron rescatar, preservar, a costa de su propia seguridad. O sea, cuántos desmanes hizo y cuántos pretendía hacer. Y ahí está todavía vigente, o sea, es una persona que nos cuesta muy caro. Porque como candidato recibe dinero público para hacer tu campaña. No, ese no da paso sin Guarache. No, no, no para nada. No, y además tiene toda su familia en la planilla. Y además son esas incongruencias. Julio César ya comentó eso en un artículo muy sonado acerca de esto. Él está, dice que, en la oposición por ese partido que se llama PES. Es un PES, este... Muy gordo. Muy gordo, sí. Ya nada lento porque está muy gordo. Pero tiene aparientes en planillas del PRI en Puerto Morelos y en otros lugares. Así es, así es. Entonces, qué doble juego es ese, ¿no? O triple. O triple. También cambiar de camisa cuando le da la gana, ¿no? Es un poco cómico toda esta situación. ¿Por qué este partido hoy en día? ¿Qué le ofrece realmente? ¿Por qué este combate? Bueno, también creo que la gente tiene memoria de toda forma. Si no la tienen, debería ser el deber de... Mira, yo no creo. Pero no es un mal de México. Y a ver si nos cae un poquito eso de que mal de muchos consuelo de pentontos. Porque, pues ya ves cómo está la Keiko Fujimori. Allá en Perú, así es. Ya se les olvidó. Pero fíjate que allá... El papá está todavía en cáncer. Yo iba a decir periodísticamente, no periodísticamente, pero los pobres peruanos tenían... Su opción era o la esposa de Ollanta Humala, que quería imponer a su esposa como candidata, es una reelección conyugal, o la Keiko Fujimori. Eso no sabemos aquí, ¿verdad? No. Eso no sabemos. Somos ignorantes. No hemos tenido nada de eso. Pero bueno, lo que... Entre paréntesis también... Pues no sé si ofrecerle una disculpa o valdrá la pena mencionarlo, pero el programa que hoy usted vería con nosotros, el invitado era Carlos Joaquín. A quien tendríamos, obviamente, que hacerle preguntas similares como las que se le han hecho a los otros candidatos al gobierno del Estado. Esta invitación se la había hecho hace dos semanas. Se fijó para la semana pasada. Y por cuestiones de agenda y de sobrecarga de trabajo, según nos dijeron. De lo cual, bueno, pues posteriormente confirmamos que no era tan cierto. Porque eran pocos los eventos que tenía programados para ese día. Creo que ninguno. No, lo canceló y prefirió cambiarla para hoy. Pero pues resulta que tampoco podía, tenía que llegar hora y media tarde. Entonces, bueno, quisiéramos pensar que él no está muy de acuerdo con nuestro pensamiento, con nuestras formas de hacer periodismo. Y no cree que se trata de una agresión contra usted. Tal vez sean errores de una señora... ¿Cómo se llama? ¿Elvia? Este... La que le iba a prensa. Ajá. Aide Serrano. Aide Serrano. Aide Serrano. Que se confunda con el manejo de la prensa porque, bueno, no es fácil llevar la logística... De las agendas y todo eso. O de Charito, creo que se llama su secretaria también, ¿no? A lo mejor, pues ya vio usted que entre comardres luego se pelean re feo y el que sale bailando es el pobre candidato. O sea, en fin, el chiste está que esperamos que para la semana que entra sí se pueda. Y si no se puede, pues ni modo. Tendremos que interpretar lo que el señor quiso decir, ¿verdad? Yo creo que se pueda y, pero como tú dices, si no tienen interés, si hay otra cancelación quiere decir que no tendrán interés, ¿no? Muy bien. Nosotros tenemos interés. Es un interés de información. Es un interés de información. No creo que nos tema, porque entonces sí es algo bien particular. Pero es necesario verlo, es necesario hacerle pregunta, es necesario que se presente en frente de nosotros. Queremos conocerlo más. No, en frente de la gente. En frente de todos nosotros. Finalmente nosotros preguntamos muchas de las interrogantes que están en boca de los ciudadanos, de los electores. Porque, bueno, en mi caso, pues quisiera hacerle preguntas que no le van a gustar, pero que pasan por mi cerebro. No pasan, creo que por el perverso cerebro más que del arellano, ni nada más. Entonces, esas me las quedo. Pero, bueno, sigamos con Julián. Con Julián Ricalde. Qué barbaridad. Ya, mira, se les olvidó la alteración de densidades, la forma en la que deformaron el PDU. Cómo, pues, no se... La pérdida de juicios laborales. La pérdida de juicios laborales. Cómo no se ejerció ninguna supervisión sobre esas torres gigantescas en las cuales, pues, hemos tenido a los bomberos. Y señalan que ni ellos están ciertos que las tomas de agua para apagar incendios sean reales o estén, pues, simuladas. Las luces. Sí, esto comenzó desde el gobierno de... o desgobierno de Carlos Canabal, siguió con Alor, siguió con... y siguió con Julián. Julián, a mi juicio, no es el creador de ese caos, pero sí lo toleró muchas... Esas, esas sí son muy suyas. Los desfiles a caballos de pura sangre. Pues, nacido en un pueblo de pescadores, yo podría creer que se comprara un buen yate. Pero montar un caballo, pues, nomás ha de ser por los bigototes, porque... Porque de niño no se sube ni al de las... El asunto fundamental aquí, aquí en esto es... Vimos eso. Sí. Y las responsabilidades. Mientras no te enjuicien, no eres culpable. ¿Y quién finca responsabilidades? ¿No? Ahí está el tema. Que también puede ser una omisión y también... Pues no, puede ser omisión o a lo mejor tuvo cómplices. Porque... y las responsabilidades. Pues sí, pero también los ciudadanos tenemos que... No, tenemos también las preguntas, claro. Claro, que tomar conciencia de que tampoco hemos cumplido con... Pero este cometió estas irregularidades. ¿Y por qué no se le enjuició? ¿No? ¿Dónde está la contaduría mayor de Hacienda? ¿Dónde están las procurerías? ¿Dónde está todo eso? ¿Para qué las tenemos? ¿Para qué? ¿Para que no funcionen? Sí, es lo que yo comentaba ayer precisamente con los candidatos a diputados. ¿De qué sirve que estén haciendo aprobaciones de ley que carecen de reglamentos, de leyes secundarias, que no se pueden poner en marcha? Bueno, hay otros países que nos ponen el ejemplo. No necesitan estar esperando que exista una ley. Hay una desconfianza. Hay una que ya se generó en su autoridad, en su máxima autoridad. Y le dicen adiós. ¿Por qué? Porque ya no creo en ti. Entonces, con ley o sin ley, vete. Vete. Aquí no. Eso se llama democracia. Pero acá, bueno, pues es que quitamos a unos para poner otros peores. Sí, estaba Lombardo Toledano siendo diputado y estaba criticando a un director de Pemex, de ese entonces, en la época de López Mateos, director de Pemex, y lo acusaba de ratero, ¿no? Y le decía, así como nosotros, señalando esto, se hizo esta refinería, en esa época se hizo una, y que costó tanto, y que debía de costar tanto, en fin, le señaló muchas irregularidades. Y se para un diputado del PRI a defenderlo, a decirle que su labor había sido injusta, a ver, y que las pruebas, ¿no? ¿Y las pruebas dónde están? Dice, no, es que yo lo estoy acusando, porque dice, las pruebas que no se están presentando a Pemex, son limpias, impolutas, ordenadas, correctas. Dice Lomar Toledano, es que yo no lo estoy acusando de tonto, lo estoy acusando de ratero. Igual es esto, ¿no? Las cuentas a lo mejor estuvieron bien, porque de hecho las aprueba el Congreso. Y no solo el Congreso, tiene una institución ahí que es la Comisión de Hacienda y todo esto. Y la misma, el órgano superior de fiscalización también. Claro, claro. O sea, hay escándalos, por ejemplo, los de Gregg, que le dieron aquel crédito de 325 millones de pesos. Y mi amiga Laura Fernández, que era diputada entonces, presidente de la Comisión de Hacienda, del Congreso, lo aprobó y vino al programa y dijo que ese préstamo iba a servir y que le iban a dar la debida supervisión. Bueno, nadie sabe hasta ahora dónde se fueron esos 35 millones de pesos. Nadie sabe. 325. 325, ¿no? Sí. 325 millones de pesos. Que eran para hacer obras y que estaba etiquetado y que se iba a ir a dónde. Pues con todo y etiquetado, las obras no se hicieron. Y nadie sabe dónde está el dinero. No, hasta la fecha. O se sabe, no se sabe. No, no, no. Y el presidente de la Comisión de Hacienda, que era el encargado de asignar los recursos para obras de pavimentación en los municipios, muy cuate del señor Sánchez, pues también le entregó cantidades para pavimentación. Claro, y luego lo sustituyó a Gregg. Vino esta Latifa Musa, recientemente fallecida. Y creo que Latifa recibió un trato injusto porque estuvo pocos meses en el gobierno. Pero pues ahí era una gente muy amable. Demostró que tenía tablas políticas. Esta y la sustituyó Jaime Hernández Árabes. Y Jaime y todos los que estuvieron en esa administración se despacharon con la cuchara grande. Y hay un video donde está Jaime entregándole un dinero a Julián Ricalde. Entonces, ahí está, ¿no? Y hay un diálogo allí, que esta es la primera entrega. ¿De dónde sacó ese dinero Jaime? ¿En por qué se lo entregó a Julián? Son todo eso porque se la chaca Julián. Julián está recibiendo una lana. ¿Y Jaime, de dónde lo sacó? ¿Era dinero de él? Sí, el dinero de él no había ningún problema. Pero también había que explicarle a ustedes de dónde, cuánto eran. ¿Se lo sacó del evitamiento? ¿Por qué lo sacó del evitamiento? ¿No? O sea, ahí los dos. Y claro, las baterías fueron contra Julián. Está bien, está recibiendo un dinero de dudosa procedencia, ¿no? ¿Y para qué era? Pero ¿y el otro de dónde la sacó? ¿No? ¿Y por qué se lo dio? Entonces, hay que ver todas estas aristas. Claro. Y hay que ver también quienes, sin tanta laraca, realmente están demostrando que quieren un cambio. Como tú dices, están haciendo... Es que estábamos... ¿Sabes por qué mucha gente ve esto de la campaña de Mauricio Góngara? Que algo está pasando. La campaña está yéndose en un plano muy modesto. Porque estamos acostumbrados al dispeño. Desgraciadamente, estamos acostumbrados a ver las grandes caravanas de vehículos. Sí, los mítines. Los mítines, las grandes concentraciones, las comilonas así, masivas, ¿no? Que se llaman estadios. Y gachísimas. Y claro, estamos acostumbrados a eso. A ver, banderines cada 10 metros, ¿no? Y luego nos quejábamos. Pendones. Todavía no hemos acabado. Quizás puede ser también una estrategia. Ya no lo permite la ley. No, no. Pero además, te digo, no, este... Hemos visto que la ley la viola una y otra vez. No, pero la ley electoral es invisible. La ley electoral, ¿cuántas veces, hombre? Por el amor de Dios, se la han pasado por el acto del triunfo. No, y todos, presidencia, todos. No, aquí yo creo que lo importante es ver que están siendo congruentes, además, con los tiempos económicos. Es ofensivo, la gente lo ha dicho. Hasta los curas que tampoco se caracterizan por su bondad, pues dicen, oye, son muchos millones, caray. Pero dedíquenlos a otra cosa. Y qué bueno que lo estén pensando. Y qué bueno que estén predicando con el ejemplo, ¿eh? De decir, aquí le paramos a todo esto, porque las cosas tienen que irse adecuando a nuestra realidad. Y qué bueno que estén caminando los candidatos. El resto, sí, qué bueno. Porque pagan ejercicio, bajen la panza que tienen. Yo voy a ser candidatos, te voy a ir a caminar. Algún día y bajaré la panza. No, bueno, si te tardas mucho, voy a tener que empujar la silla y ya te voy a caminar voy a hacer. ¿Tenemos corte todavía o ya nos vamos? Si hay corte, pues entonces vámonos. Estado de los Estados. ¡Astres! ¡Astres! ¡Los videos! ¡Astres! Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequei. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Bueno, pues casi nos vamos. De las caminatas solo quiero decir que los que solo he visto, porque los he visto, han pasado por mi casa caminando a dos de los candidatos. A Mauricio Góngora y a José Luis Pecha. Fíjate que mediáticamente. Caminando. Hay una avanzada. Primero pasan y me despiertan a mí, porque comienza desde muy temprano. Pasa un camión ahí con música y todo y algunos muchachos repartiendo volantes. Y detrás viene el candidato. Ha pasado Mauricio y ha pasado José Luis Pecha. Carlos Joaquín me gustaría verlo. También, no sé si... Es una campaña... La de Carlos es una campaña inteligente, pero con todo el respeto creo que es una campaña engañabobos. Porque no va mucha gente a sus eventos, pero tiene excelentes fotógrafos. Lo hemos comentado, ¿verdad, Julio? Tiene excelentes fotógrafos. O diseñadores también. O diseñadores, porque desde donde ves parecen multitudes, pero si tú las ves con cierto detenimiento, pues son pocas las personas, son decenas. Nosotros estamos viendo las fotos, pero te impactan, ¿no? O sea, hay tecnología para eso ahora, ¿verdad? Sí, 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 es el montaje, pero además también depende cómo, en qué ángulo se toma la fotografía. Hay fotos en las que a ti te ponen guapo, mi querido Jorge. Pero eso no es tecnología, esa es la realidad. Y hay otras en las... Como me dijo Cardín, óyeme, si con ese Photoshop no agarras nuevo marido, yo no sé ya con qué. Pero bueno, más que engañabobos, es mediática. Perversamente, o tal vez como estrategia de su propio equipo de campaña, tuvo la pretensión de hacer ver a dos finalistas en la contienda desde que se inició. Cuando los días nos demuestran que es una terna, que José Luis Pech lo ha rebasado a Carlos Joaquín, verdaderamente lo tiene rebasado, ¿eh? Es mucha su penetración también por este trabajo casa por casa. Y bueno, ni qué decir del empujón que le dio Andrés Manuel en su última visita, ¿eh? Sí, sí. Le dio un buen arrancón. Claro. Así que yo no hablaría de dos, sino de tres. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo con eso. Y yo creo que lo mediático se cae. Tiene un pegue en ese... Una inmediatez. Una inmediatez. Sí, eso de que son tres, lo dijimos Jorge y yo en un otro programa ahí de... ¿En la sobremesa? En la sobremesa planteamos eso de que son más que cinco candidatos, eran tres, se reducían a tres. Y es una lucha de tres. La de Mauricio, José Luis Pech y Carlos Joaquín. Y bueno, hay una de los Boy Scouts que dicen, eran tres, eran tres, dos enanos y un inglés. El inglés que agarró un palo, ¿qué dijeron? Lo mataron. No, señores, ya verán lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Sí se lo saben? No. Las mujeres hoy en día se parecen a los quesos re blanquitas de la cara y re negridas del pescueso. Y bueno, ya no les sigo porque... Y no se las canto porque canto muy mal, las rancheras y todas las que me pongan. ¿Dónde nos vamos a seguir? Nos vemos en palcoquitadarose.com, en Radio Fórmula, miércoles y viernes y en La Sobremesa con Jorge González Durán. Esto lo bajamos por internet, ¿verdad? Sí, está en el portal de palcoquitadarose.com y en todas las redes sociales de La Sobremesa. Jorge González, tú te esperas porque va a George. Así es, pues en Enfoque Radio los martes y con ustedes es un gran placer de estar presente. Para nosotros también, aunque hablas poco. Hablo poco. Creo que te sorprendemos, ¿verdad? Les voy a decir, yo no sé si George es uno de nuestros comentaristas muy afortunados. Afortunados para nosotros, o sea, los afortunados somos nosotros. O encontramos en él a nuestro televidente. Y porque soy un aficionado. Ahora sí tú, González. Pues nos vemos. Este es un té para tres. ¿Qué grupo argentino cantaba el té? ¿Té para tres? No sé. Véanla usted en YouTube. ¿Té para tres? Sí, es esta campaña. Es un té para tres. Un té para tres. Así es. A ver, pues habrá que ver. Y pronto se va a convertir en un té para dos. Y al final de cuentas, era un té para uno. El té doy. Mi nombre es Lili Arellano. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Y le recuerdo que en YouTube, en una página de manera directa, solamente con LiliArellano.com, usted va a acceder a todos los años. Gracias. Gracias.